En este vídeo vamos a estudiar un final muy interesante que jugó Magnus Carlsen cuando tenía 16 años y perdió por no conocer la técnica defensiva correcta. Después estudiaremos otro final cuando ya fue campeón del mundo 11 años después de esta partida en el que podremos ver a un Magnus Carlsen ganando la partida con una técnica impecable. En esta posición las blancas tienen un peón de ventaja sin embargo como el rey negro está delante del peón pasado las negras tienen suficientes recursos defensivos y pueden conseguir defenderse. Ahora las blancas hicieron la jugada torre f7 dando jaque al rey negro para intentar así alejarlo del peón. Las negras contestaron con rey e8 manteniendo su rey en la misma línea del peón blanco para evitar así que pueda llegar a coronar en el futuro. Las blancas hicieron la jugada torre h7 y estará amenazando con tirar con torre h8 que sería jaque mate. Así que las negras contestaron con rey f8 para impedir el mate y esta es una primera jugada muy importante ya que las negras colocan al rey en el lado corto para reservar así el lado largo para la torre y que así pueda dar jaques desde el lateral con efectividad. Las blancas contestaron con torre h8 dando jaque al rey negro para así expulsarlo de la última fila y alejarlo del peón blanco para así intentar poder avanzarlo. Las negras contestaron con rey g7 para defenderse del jaque y la torre blanca está atacada. Las blancas contestaron con torre d8 para así defender su torre y prepararse para defenderse con su torre de los jaques laterales de la torre contraria. ¿Cómo continuarías ahora con negras? Pausa el vídeo y piensa la continuación con negras. El rey negro no ha podido mantenerse delante del peón pasado así que las negras no pueden utilizar la defensa de filidor que ya conocemos de otro vídeo. En este momento las negras tienen dos técnicas defensivas. Por ejemplo podrían hacer la técnica de Clint y Horwitz haciendo la jugada torre d2 manteniendo la torre detrás del peón pasado que es una técnica muy fácil y muy importante en los finales de torre. Si quieres conocer todas las técnicas disponibles y mejorar tu juego puedes hacer el curso sobre finales de torre que encontrarás en la tarjeta de este vídeo. En la partida después de la jugada torre d8 las negras contestaron con torre a 1 que también es una buena jugada. Las negras colocan su torre lo más lejos posible del rey blanco para así poder dar jaques desde el lateral con total efectividad. Para que la torre pueda dar jaques con efectividad necesita al menos estar alejada por tres columnas del rey contrario. Ahora las blancas hicieron la jugada ríe 7 avanzando con su rey con idea de avanzar con su peón y así intentar llevarlo hacia la coronación. La torre blanca está muy bien colocada ya que así podrá defender a su rey de los jaques laterales de la torre contraria. Ahora las negras hicieron la jugada torre a 5 atacando al peón blanco y las blancas contestaron con e6 avanzando con su peón y ahora las blancas están amenazando con tirar con rey e8 y luego avanzar con su peón a la séptima fila con lo que las blancas ganarían. Así que ahora es un momento delicado y las negras tienen que jugar con precisión. Y ahora cómo continuarías con negras pausa el vídeo y piensa la continuación con negras. Las blancas están amenazando a avanzar con su rey hasta la última fila para luego avanzar con su peón con lo que las blancas ganarían. Así que este es un momento delicado y las negras tienen que jugar con precisión. Por ejemplo ahora sería un error hacer la jugada rey g6 porque las blancas seguirían con rey e8 avanzando con su rey y amenazando a avanzar con su peón hasta la séptima fila y las blancas ganarían. Por ejemplo después de torre a7 colocando su torre en la séptima fila las blancas seguirían con e7 y cuando el peón llega hasta la séptima fila si el rey blanco ha podido instalarse en la última fila entonces las blancas ganan fácilmente. Por ejemplo en caso de rey f7 amenazando a capturar el peón blanco las blancas seguirían simplemente con torre d6 dando jaque al rey negro y alejándolo del peón y luego las blancas podrán retirar su rey para coronar su peón. Y ahora no sería posible continuar con rey e5 para atacar a la torre blanca porque las blancas seguirían simplemente con torre b6 cortándole el paso al rey negro para que no pueda acercarse hacia el peón y luego las blancas podrán retirar su rey para coronar su peón y ganarían sin problemas. Y si después la jugada torre d6 jaque las negras continúan con rey g7 para evitar que el rey blanco pueda apartarse y luego el peón corone porque las blancas continuarían simplemente con torre d1 preparándose para colocar su torre detrás del peón pasado y luego apartar su rey para finalmente coronar el peón. Si las negras continúan por ejemplo con torre a8 dando jaque al rey blanco las blancas seguirían con rey d7 y están amenazando a coronar el peón. Y no es posible continuar con rey f7 acercándose con el rey para impedir que el peón blanco pueda coronar porque las blancas seguirían con torre f1 dando jaque al rey negro y el rey negro tiene que apartarse y luego las blancas coronan su peón y ganarían. Así que después de la jugada rey d7 las negras tienen que continuar dando jaques con su torre con la jugada torre a7 para así dar jaque al rey blanco y evitar que las blancas puedan coronar su peón. Pero las blancas seguirían con rey e6 y están amenazando a coronar el peón. Y si las negras continúan con torre a8 para impedir que el peón blanco pueda coronar las blancas seguirían con torre g1 dando jaque al rey negro y después de rey h7 las blancas seguirían con rey f7 y están amenazando a coronar su peón. También están amenazando a continuar con torre h1 que sería jaque mate y las blancas ganarían. Y si después de la jugada torre g1 jaque las negras continúan con rey h6 para así impedir el mate las blancas continuarían igualmente con rey f7 y están amenazando a coronar su peón. Ahora las negras podrían intentar torre a7 clavando al peón blanco que sería su última opción pero las blancas seguirían simplemente con rey f8 desclavando el peón y luego las blancas lo coronan y ganarían sin problemas. Y si después la jugada rey e6 las negras continúan con torre a6 continuando con los jaques las blancas pueden continuar con torre d6 defendiéndose con su torre de los jaques laterales y las blancas ganarían ya que están amenazando a coronar el peón y las negras están completamente inefensas. Por ejemplo no es posible continuar con torre por d6 jaque cambiando las torres porque la partida seguiría con rey por d6 y después de rey f7 para impedir que el peón blanco corone las blancas seguirían con rey d7 tomando control sobre la casilla de coronación y luego las blancas avanzan con su peón y ganarían sin problemas. Y si después la jugada torre d6 las negras continúan con torre a8 para evitar que el peón blanco pueda coronar las blancas seguirían con torre d8 bloqueando la acción a la torre negra y amenazando a coronar el peón. Y después de torre a6 jaque las blancas seguirían con rey d5 y ahora el rey blanco se va a acercar hacia la torre negra para así impedir los jaques y finalmente las blancas podrán coronar su peón y ganarían. Después de torre a5 jaque la partida seguiría con rey c6 acercándose con su rey a la torre negra para así impedir los jaques. Después de torre a6 jaque las blancas seguirían con rey b5 acercándose a la torre negra y amenazando a capturarla y las blancas están amenazando a coronar su peón y las negras están completamente indefensas así que las blancas ganarían fácilmente. En la partida después de la jugada a e6 las negras contestarán con torre a7 dando jaque al rey blanco que es la jugada más precisa. Si ahora las blancas hicieron la jugada rey e8 avanzando con su rey hasta la última fila las negras pueden continuar con rey f6 y conseguirían tablas ya que han tomado control sobre la casilla de 7 y están amenazando capturar el peón blanco y también están amenazando continuar con torre a7 quedaría jaque al rey blanco para luego capturar el peón blanco y la partida terminaría en tablas. Por eso en la partida después de la jugada torre a7 jaque las blancas contestarán con torre a7 para defenderse del jaque y ahora cómo continuarías con negras pausa el vídeo y piensa la continuación con negras. Ahora la torre negra está atacada y además las blancas están amenazando avanzar con su rey hasta la última fila para luego avanzar con su peón así que ahora la única jugada defensiva es continuar con torre a8 tomando control sobre la última fila para evitar así la amenaza de las blancas. Con esta jugada las negras consiguen tablas. Si quieres ver más detalles y aprender más técnicas en este tipo de finales puedes hacer mi curso sobre los finales de torre que es un curso muy completo en el que aprenderás todas las técnicas posibles en los finales de torre y mejorarás mucho tu nivel de juego. En la tarjeta del vídeo podrás acceder directamente al curso si te interesa. Ahora las blancas hicieron la jugada torre de 6 que es una buena jugada de espera. ¿Cómo continuarías ahora con negras? Pausa el vídeo y piensa la continuación con negras. La jugada torre de 6 tiende una pequeña trampa a las negras ya que ahora las negras tienen que tener cuidado de no estropear su posición. Por ejemplo ahora lo correcto sería continuar con rey g6 haciendo una jugada de espera con el rey y manteniendo su torre en la última fila y manteniéndola también lo más lejos posible del rey contrario para así conservar al menos tres columnas de distancia contra el rey blanco y que así pueda conservar suficiente efectividad lejana para poder dar jaques desde el lateral con efectividad. Si ahora las blancas hicieron la jugada torre de 8 oponiéndose a la acción de la torre contraria las negras seguirían con torre a 7 dando jaque al rey blanco y ahora no sería posible continuar con rey de 6 porque las blancas seguirían con torre a 6 jaque continuando con los jaques y las negras consiguen tablas ya que la torre negra está suficientemente lejos y el rey blanco no puede acercarse hacia la torre sin perder su peón. Y si después la jugada torre a 7 jaque las blancas continuan con torre de 7 defendiéndose del jaque con la torre las negras seguirían con torre a 8 volviendo con su torre hacia la última fila para evitar así que el rey blanco pueda avanzar y las negras conseguirían tablas. Y si después la jugada torre a 7 jaque las blancas continuan con rey e8 avanzando con su rey hasta la última fila para así intentar avanzar con su peón. Las negras seguirían con rey f7 tomando control sobre la casilla de 7 y evitando así que el peón blanco pueda avanzar y las negras consiguen tablas. Después de la jugada torre d6 sería un error hacer la jugada torre b8 manteniendo la torre en la última fila porque el problema con esta jugada es que la torre está demasiado cerca del rey blanco ya que solamente hay una separación entre dos columnas y esto no es suficiente para que la torre pueda dar haques con efectividad desde el lateral. Las blancas seguirían con torre d8 oponiéndose la acción de la torre contraria y amenazando avanzar con su rey hasta la última fila para luego avanzar con su peón con lo que las blancas ganarían. Las negras pueden continuar con torre b7 dando haque al rey blanco y ahora sería un error hacer la jugada rey e8 amenazando avanzar con su peón hasta la séptima fila porque las negras seguirían con rey f6 acercándose con su rey y tomando control sobre la casilla d7 y las negras consiguen tablas. Pero después de la jugada torre b7 jaque las blancas pueden continuar con rey d6 y como la torre negra está muy cerca del rey blanco el rey blanco podrá acercarse hacia la torre negra para impedir los jaques laterales y luego las blancas podrán avanzar con su peón para coronarlo y van a ganar. Por ejemplo ahora no sería posible continuar con rey f6 acercando el rey para controlar la casilla d7 y evitar así que el peón blanco pueda avanzar porque las blancas seguirían con torre f8 dando haque al rey negro y alejándola del peón. Después de rey g7 las blancas seguirían con e7 avanzando con su peón y defendiendo su torre y luego las blancas coronan el peón y ganarían sin problemas. Y si después la jugada rey d6 las negras continuan con torre b6 dando haque al rey blanco las blancas seguirían con rey d7 y están amenazando avanzar con su peón para coronarlo. Y después de torre b7 jaque las blancas seguirían con rey c6 acercándose con su rey a la torre contraria y la torre negra ya no tiene más jaques y las blancas van a ganar. Si la torre estuviera en la columna a entonces las negras podrían seguir dando jaques laterales pero al estar en la columna b y estar más cerca del peón el rey blanco ha podido acercarse con lo que impide los jaques de la torre negra y las blancas van a poder avanzar con su peón y van a ganar. Y ahora no sería posible continuar con torre a7 mejorando la posición de su torre porque las blancas seguirían con torre d7 dando haque al rey negro y obligando al cambio de torres y las blancas ganarían. Y si después la jugada rey c6 las negras continuan con torre d7 intentando capturar el peón blanco las blancas seguirían con rey d6 defendiendo su peón y atacando la torre negra y después de por ejemplo torre a7 las blancas seguirían con torre d7 jaque obligando al cambio de torres y las blancas ganan. Ya que después de torre por d7 las blancas seguirían con e por d7 y luego coronan su peón y las blancas ganarían sin problemas. En la partida sin embargo después de la jugada torre d6 las negras no hicieron la jugada rey g6 que como hemos visto conseguía tablas sino que cayeron en la trampa e hicieron la jugada torre a7 dando haque al rey blanco pero esta jugada es un error porque las blancas contestaron con rey e8 y el rey blanco ha pisado la última fila así que las negras abandonaron. Ya que luego las blancas podrán avanzar con su peón para llevarla hacia la coronación y las negras están completamente inefensas. Por ejemplo en caso de rey f6 para intentar impedir que el peón blanco pueda avanzar las blancas seguirían con e7 dando haque a la descubierta y las blancas han conseguido avanzar con su peón hasta la séptima fila y ganarían sin problemas. Después de por ejemplo rey g7 las blancas seguirían con torre d6 y luego van a parte a su rey para coronar su peón y las negras no lo pueden impedir. Después de por ejemplo torre b7 la partida seguiría con rey d8 y las blancas están amenazando a coronar su peón y después de torre b8 jaque las blancas seguirían con rey c7 y el peón blanco está amenazando a coronar y las negras no lo pueden impedir ya que no es posible continuar con rey f7 para intentar controlar la casilla de coronación porque las blancas seguirían simplemente con rey por b8 capturando la torre negra y las negras no pueden capturar la torre blanca porque el peón blanco coronaría así que las blancas ganarían. Y si después de la jugada rey c7 las negras continuan con torre e8 para evitar que el peón blanco pueda coronar las blancas seguirían con rey d7 atacando a la torre negra y después de por ejemplo rey f7 las blancas seguirían con torre f6 jaque y las blancas ganan ya que después de rey por f6 la partida seguiría con rey por e8 y luego las blancas podrán retirar su rey para coronar su peón y ganarían sin problemas. Y si después de la jugada rey e8 las negras continuan con torre a8 dando jaque al rey blanco las blancas seguirían con torre d8 para defenderse del jaque y están amenazando a avanzar con su peón hasta la septima fila y las blancas ganan. Por ejemplo no sería posible continuar con torre a7 tomando control sobre la septima fila porque las blancas seguirían con torre d7 jaque y obligan al cambio de torres así que las blancas ganarían. Y si después de la jugada torre d8 las negras continuan por ejemplo con torre a6 atacando al peón blanco las blancas seguirían con e7 y las blancas han conseguido avanzar con su peón hasta la séptima fila y van a ganar sin problemas. Simplemente tienen que quitar su rey para luego coronar su peón y las negras están completamente indefensas. Por ejemplo no sería posible continuar con rey f6 acercando al rey al peón porque las blancas seguirían simplemente con rey f8 y luego las blancas coronan el peón y ganarían. Y si después la jugada e7 las negras continuan con torre a7 para tomar control sobre la septima fila y evitar así que el rey blanco pueda apartarse las blancas seguirían simplemente con torre d1 preparándose para colocar su torre detrás de su peón y luego quitarle el rey para finalmente coronarlo y las blancas ganan sin problemas. Después de por ejemplo rey f6 acercando al rey para intentar capturar el peón blanco las blancas seguirían con rey f8 y estén amenazando a coronar el peón. Y después de torre por e7 las blancas seguirían con torre f1 jaque y las blancas van a capturar la torre negra y van a ganar ya que después de rey e6 para mantener la torre defendida las blancas seguirían con torre e1 jaque y después de rey d6 las blancas seguirían con torre por e7 y las blancas ganan. Un final realmente instructivo. Si quieres aprender todas las técnicas disponibles en los finales de torre puedes pinchar en el enlace que te dejo en la tarjeta para hacer mi curso sobre los finales de torre. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.